Sebastián Pereira, dominando en la General de las Comunitarias, felicitaciones, un buen arranque esta temporada. Sí, la verdad un buen arranque, bueno, quiero felicitar en primer lugar a Franco Vivian, que vino a darme una mano, a probar el auto, a ponerlo ahí adelante, y a saber que bueno, que tenemos las herramientas para andar bien este año. Sebastián, ¿cómo fue el trabajo conjunto con Franco a lo largo de todo el día? Bien, bien, nos fuimos turnando a bordo del auto, yo hice la primera tándale, hizo toda la segunda, después la tercera la hicimos con partidas y la cuarta también. Así que bien, la verdad que yo me siento cómodo trabajando con Franco, saco siempre cosas positivas y bueno, esto sumado al gran esfuerzo que hicieron todo el equipo para poner los autos en pista, la verdad que dio su resultado. Ya para mañana es un buen comienzo, se arranca con confianza y de otra manera de cara a lo que va a ser la actividad oficial de mañana. Sí, sí, ya nos vamos a empezar a concentrar de temprano, en volver a tratar de repetir lo que hizo hoy Franco, y bueno, esperaremos mañana tranquilos sabiendo que tenemos el auto listo. Seba, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte todo el fin de semana aquí en El Cabalén. Bueno, saludos, gracias para todos.